Tienes insuficiencia renal, estás a punto de que te dialicen o hemodialicen, quieres buscar una forma de mejorar la función de los riñones, quitarte lo hinchado, bajar la oreja, la creatinina, el potasio, todo esto, sí existe la forma. Si quieres más información, dale clic abajo. Y antes te dializabas, ¿verdad? Sí, me estaba dializando cuatro veces al día y ahorita ya no me dializo, ya no me estoy dializando. ¿Y cómo te sientes ahora? Muy bien, muy bien de maravilla, físicamente, mentalmente me siento mejor, con más energía y me siento mucho mejor. ¿No te has hinchado? No, nunca he hinchado, nunca he hinchado y no, cuando traía bien mucha, mejoría la circulación de mis pies, lo vi mucho mejor, que ya circula más, terminais y todo eso, ya está mucho mejor. ¿Y tus estudios te has hecho estudios últimamente? Sí, sí, cada rato, cada uno de los estudios sí salen bien, sí se ve la mejoría, más en la oreja, porque la oreja es la manejada de 89, y ahorita ya está con una persona normal, y ya están los parámetros normales. Soy el Dr. Luis Vázquez Bolaños, de la Clínica Herbol.